El rey de los medios es la televisión abierta simple y sencillamente por la capacidad de generar alcance tan grande que tiene, pero hemos encontrado que la efectividad para demográficos segmentados que se puede obtener con la televisión de paga, más la posibilidad de la libertad que te da la navegación en el internet, cuando tú enfocas una campaña usando la combinación de los tres medios, pues no da uno más uno más uno, lo hace exponencial el efecto y el resultado. Lo que pasa es que la televisión, si bien sigue siendo un medio increíble y en México principalmente tiene un alcance fenomenal, cada vez más la gente tiene como estímulos nuevos, muy al alcance de la mano. ¿Quién hoy no tiene un celular? La mayoría de las clases económicas de México cuentan con un celular, que es como un medio increíble, directo. El tema es saber quién tiene ese celular. Todo proyecto exige tu tiempo y esfuerzo. Hacer que resulte como lo planeas depende de ti. Tú le das forma al sueño. Tú lo haces realidad. Así es la integración de producto. Como cada actividad de tu vida diaria, ninguna es imposible. Para nosotros la parte de la integración de producto es muy importante. Lamentablemente, lamentablemente, sabemos que llega el mensaje al consumidor, pero no lo podemos cuantificar. Ese es el problema. Pero sí sabemos que tiene mucho éxito. Entonces, es lo más triste, ¿no? Si la integración de marca se hace bien hecha y se combina por diferentes plataformas, pero es congruente con la imagen de marca, congruente con lo que quiere el segmento, en fin, hay muchos elementos a tomar en cuenta. Porque el receptor es mucho más crítico cuando se trata de integración de producto que cuando se trata de un spot tradicional. Primero, partamos de una excelente estrategia creativa y luego del uso de los contenidos para aportar esa estrategia creativa. Entonces, hay que seleccionar muy bien al personaje con el cual nos estamos ligando, al programa con el cual nos estamos ligando, la propuesta de la marca tiene que ser muy coherente con los mensajes que estamos dando. Todos estamos interrelacionados. El que diga que es independiente, la verdad está un poco equivocado. La agencia de publicidad, el productor, la televisora, los medios, la plataforma, el artista, el producto, todos estamos interrelacionados. Yo creo que esa va a ser la forma de poder interactuar de una manera sana. La integración no es más que eso, entender el consumidor, entender los medios, entender la comunicación, entender las ideas y hacer lo mejor posible para generar mejor consumo y mejor negocio, insisto en ello. A comer con Coca-Cola es emoción. A comer con Coca-Cola es diversión. A comer con Coca-Cola es entretenimiento. A comer con Coca-Cola, un programa que hará la hora de la comida, el mejor momento del día, en compañía de la familia. Todos los viernes, 2 de la tarde, por el Canal de las Estrellas. Sí, obviamente queremos construir marcas que cada vez la gente las conozca más, pero yo creo que hoy es cada vez más importante que la gente las quiera, emocionalmente se contacte con ellas, porque así, en cualquier momento de su vida, va a poder tener acceso a ellas. No solo que sea una creatividad muy positiva, sino que realmente enganche contigo. Enganchar quiere decir enamorar, que se enamoren de tu marca y que si ven otra mejor marca, como con las chavas, si ves otra más buena, pues igual y que se te antoje tantito, pero que no te cambien, que sigan contigo, que sean fieles y que te quieran. Hoy en día exactamente, la recordación ya es un término que ya se va quedando atrás. Hoy en día es el share of heart, hoy en día es el vínculo emocional. Nosotros estamos tratando de hablar del engagement, ¿no? Hoy en día es el engagement que generas entre tu marca y la audiencia. Y tiene mucho que ver con cómo usas los medios y la experiencia que le regalas a la audiencia a raíz de que tu marca sabe utilizar el medio apropiadamente. Emociona. Emociona. Creo que Televisa lo que intenta no solo es dar a sus clientes un servicio, sino va por encima de ello, intenta enseñarles a crecer sus marcas y crecerlas mediante los medios de comunicación. Calculo que es una iniciativa que muy pocas empresas están realizando. El poder estar de, o tener el contacto de primera mano y la información de primera mano con los líderes del marketing mundial, me parece que es un gran acierto a la empresa. Es muy importante compartir este tipo de ejemplos. Aquí se hacen casos de estudio que son, obviamente, son controlados. Pero bueno, desde aquí empiezan a salir ciertas ideas, empiezan a salir ciertos rebotes, dudas de los clientes, dudas de las agencias, de las centrales de medios, para ir entonces ahora sí formando una mezcla que sea homogénea entre cómo debe ser el proceso creativo, el proceso de pauta, todo el proceso que nos puede llevar a generar una muy buena estrategia, no nada más en televisión abierta, sino cómo puede apoyar Internet en el engagement, cómo puede aportar la televisión de pago también. Ahora es hora de volver al seminario Re-Evolution con Status.